Hola que tal, soy Jesús González y hoy vamos a hacer un brownie de chocolate blanco y coco y para ello vamos a gastar estos ingredientes azúcar, chocolate blanco, mantequilla, huevos, azúcar moreno harina, coco rallado en primer lugar vamos a batir los huevos con el azúcar ahora a la cobertura de chocolate blanco le vamos a mezclar la mantequilla ya derretida, bueno ya está todo incorporado, la mantequilla con el chocolate agregaremos el coco rallado ahora esto se lo agregaremos aquí lentamente sin parar de mover pero lentamente ya tenemos incorporado al batido la mantequilla, el coco y el chocolate ahora agregaremos lentamente la harina bueno ya tenemos la harina incorporada y ahora la echaremos al molde bueno ahora lo coceremos en el horno a 200 grados durante unos 13 minutos bueno ya tengo el brownie sacado del horno está más bien frío ahora lo voy a desmoldear para emplatar un brownie de chocolate blanco y coco vale ahora cortaremos los pedazos para emplatar nuestro postre pondremos dos pedazos ahora le vamos a poner dos fresas estofadas echaremos su propio jugo de hacer las estofadas lo acompañaremos con nata sin azúcar con un poquito de azúcar moreno y aquí tenemos nuestro brownie de chocolate blanco con fresas estofadas con fresas estofadas y coco vamos a ponerlos con fresas con fresas listo listo con fresas listo 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 Gracias.